Ya llegamos y te traigo unos juegazos para tu dispositivo, vamos con la intro y comenzamos. Hola que tal amigos y amigas de este tu canal, estamos aquí con unos juegazos para la semana y vamos a comenzar con el primero que se llama Gunt the Cyborg Arm. Estamos en el año 2025, el profesor Crazy James de repente sale con sus malvados robots y comienza a arrasar toda la tierra, a un caos que durará para siempre y se divierte mucho haciéndolo. Cuando el caos se extiende por todo el mundo y las personas han perdido luces de esperanza, aparece el equipo Gunt the Cyborg, que se convierte en una luz de esperanza para las personas. Compuesto por 5 héroes diferentes, este equipo comienza una guerra contra el profesor Crazy James y sus evil robots. Para el equipo de Gunt the Cyborg gane esta guerra deben de destruir las 5 bases principales del profesor Crazy James en la tierra. El equipo de Gunt the Cyborg se propone destruir estas bases y comienza una gran aventura para nuestros héroes. Este juegazo te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video y vamos a continuar con el siguiente juegazo que se llama Sansurjo. Este juego ha sido reconstruido desde cero, han agregado nuevas misiones, el sistema de tráfico personal ha cambiado por completo, así como en todos los teléfonos con al menos 1 GB de RAM puede funcionar este juego sin mayor problema. También han corregido algunos errores, han agregado un nuevo mapa, así como sonidos para una mejor experiencia del juego. Este juego pues es parte de una serie y te lo recomiendo que lo descargues y te lo pruebes. Y vamos a continuar con este siguiente juego de supervivencia para lo que les gusta este tipo de línea. Se llama Survivor Together. Es un juego de supervivencia móvil en un mundo impulsado por el poder demoníaco. Los jugadores van a tener que comenzar construyendo su propia base, instalando armas craft, herramientas, agruparse con amigos para ayudarse mutuamente, intercambiar recursos y prepararse para una aventura en el mundo expansivo lleno de zombies, monstruos. Y después de abandonar la base, los jugadores tendrán que abrir una nueva área, reúne recursos, derrota al jefe para subir de nivel y ayuda a tu grupo a ganar la batalla de la temporada. Y vamos a continuar con este juego que por cierto está de moda. Se llama Sonic en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Compite con los eventos olímpicos de toda la familia, hazte de la victoria con controles muy sencillos. Elige entre eventos olímpicos, eventos especiales, superate a ti mismo y al resto del mundo. Este juego aún no está liberado por lo que es una versión beta y por ende pues no está en el idioma, bueno no lo encontré en el idioma español, está todavía en japonés. Y bueno vamos a continuar con el siguiente juego que se llama Human Guns 2. Entonces sucedió, pandillas vuelven a afilar sus dientes y hacen planes astutos. Aún más divertido, más acción, más oportunidades con situaciones únicas que te esperan a continuación de este juego. Esta vez, la pandilla decidió secuestrar a tu mejor amigo y debes de detenerlo. A pesar de lo absurdo de lo que está sucediendo, las batallas se han vuelto aún más energéticas e impetuosas. Las peleas aún son más diversas que antes. Tendrás que utilizar diversas combinaciones, disfrutar de estos hermosos efectos especiales, así como también para una mejor experiencia de juego, te recomiendo que utilices tus audífonos. Y para completar el juego, también debes de derrotar a los jefes teniendo un poco de inteligencia. Seguramente vas a vencer a todos si vas a ver el final del juego. Y vamos con el último juegazo que se llama Joyland. ¡Bienvenido a Joyland! Únete a nosotros en nuestra nueva aventura Arcade en 3 dimensiones. De primera persona, de un programa de televisión de supervivencia. Tendrás que completar todas las misiones mientras experimentas el horror, navegas en rompecabezas difíciles y todo mientras estás inmerso en cauteladores gráficos y música atmosférica. Gracias por sintonizar Joyland TV donde todo es real. Miedo real, desesperación real, lágrimas, dolor, muerte en el aire, justo como a ti te gusta. Así como pues tendrás que sobrevivir a esta aventura. Y todos estos juegos y juegos te los voy a dejar aquí abajo en la descripción o bien en el primer comentario. Si te gustó este video por el contenido por lo que te estoy trayendo, dale un superpoderoso, un buen like a este video, ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal. Si no estás suscrito o suscrita, pues ¿qué esperas amigo? Suscríbete al canal, hagamos más grande esta comunidad. Que tengas un excelente día, tarde o noche. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.